¡Suscríbete al canal! 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 esto es cortesía de mi gente maravillosa y por supuesto también de carlos arteaga la mujer vino con todo impresionante no te sé por favor la toma ahí está ahí está perfecto que se note que se note el día cuál es el rollito ay 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 no puedo con ella estrenamos entonces el videoclip y vamos a seguir con los detalles de este maravilloso videoclip así que me encanta hacer ya el lanzamiento oficial en centro occidente tendrá que ser aquí en TV Línea Telecentro y aquí está el videoclip oficial de la tercera producción discográfica de María de Los Ángeles Nieto el tema Al Caravana de la tercera producción discográfica de María de Los Ángeles de la tercera producción discográfica de María de Las Ángeles Que al caraván te dejo ese sentimiento De triste pena en tu canto Al caravana canta conmigo Yo también me siento mal Yo también quedé sola en la sabana Que al caravana te dejo ese sentimiento De triste pena en tu canto Al caravana canta conmigo Yo también me siento mal Yo también quedé sola en la sabana Al caravana, al caravana, al caravana Puente el llanero que el carro llama el invierno Con sentimientos que el corazón le desgrana Puente el llanero que a mí me vieron llorar Llorar por él en la manga en que coleaba Escuchando cada turno para ver si lo llamaba Si Dios me diera para cambiar el poder Serías mujer y yo sería el caravana Yo con tus alas saldría en busca de mi amor Tú con mi voz cantarás en las mañanas A la orilla del camino Tristezas en las tonadas ¡Gracias! 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 17 para encontrar esas delicias para desayunar, faltó el cafecito Andrea, y por supuesto el pancito de queso, toda esa variedad en panes que siempre hay a toda hora el cafecito ya está, en La Cigal la maravillosa atención y por supuesto bien céntrico, como siempre lo comento La Cigal, Avenida Vargas, esquina de la Carrera 17 ya regresamos con mucho más de TV Línea, se queda con nosotros María de los Ángeles Nietos porque vamos a seguir hablando de este videoclip y nos va a cantar también el tema Alcaravana ¡Suscríbete al canal!